Este es el grandísimo esfuerzo del desafío Doñana. Han terminado 5 horas y pico de bici. Llevan treinta y tantos minutos nadando desde la playa de Sanlúcar hasta el Coto de Doñana, contra corriente. ¿Y cómo será la corriente? Este triadleta lleva intentando llegar a la orilla cual náufrago. Debatiéndose ahí en las olas, lleva como 15 minutos intentando llegar a la orilla con un tirón. Me imagino que los estudios tibiales. Y sentado ahí, lleva también otros 10 minutos intentando ponerte de pie. Bueno, ya habéis visto cómo ha tenido que entrar en la orilla. No se puede ni mover. Está girando. Se ha puesto de pie, menos mal. Este es el desafío Doñana.